Una historia que pasó, de la mano tú miró, aprendimos que juntos es mejor. Este cuento marcador, solo está por comenzar, sentirás mi voz en tu ciudad. Quiero ser tu valor, tu felicidad, la ilusión de volar sin mirar atrás. Ser la fuerza en tu voz, el poema en tu canción. No tengo miedo de amar, el amor puede más. Vamos a hacer que se escuche en el mundo. No tengo miedo de amar, este sueño es real. Porque unidos somos uno. No tengo miedo de amar, de la pena llorar. Porque vivo cada segundo. No tengo miedo de amar, de tu mano el mundo será. Una historia por contar, un camino por andar, le pondré a tu vida más color. Un asiento, un error. La mentira, la verdad. Y cuando sientas el amor, yo junto a ti voy a estar. Con la fuerza que tiene el corazón. No tengo miedo de amar, el amor puede más. Vamos a hacer que se escuche en el mundo. No tengo miedo de amar, este sueño es real. Porque unidos somos uno. No tengo miedo de amar, ni de la pena llorar. Porque vivo cada segundo. No tengo miedo de amar, no tengo miedo de amar, de tu mano el mundo será. Un mejor lugar, un mejor lugar. Gracias.